La Habana de Sokuru Sonia la moca de uniforme La Habana de Sokuru Primera moca de uniforme Un poco a todo Un derechera Sonia la moca de uniforme Sonia la moca de uniforme Un poco a todo Un derechera Primera moca de uniforme Fijan la yekoe de terera Primera moca de uniforme Enseñe yavo no te hayan fingire, abasate yavo no te vanconire. Omo y polio wato ni engombe, vueline linda vanabasome. Te voy a ver todo, porque yo viví en un uniforme. 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 Todo en un uniforme. Yo viví en un uniforme. Omo, que eso viví en un uniforme. Yo viví en un uniforme. Que ono comportado. Y on y va, o rato